Nos encontramos en Supercalo con niña Loli ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Con Carlita, ¿el apellido suyo? Urrutia Urrutia, Carlita Urrutia Es que ustedes son parte del mercadeo de la caja de crédito de Usulutani ¿Qué andan haciendo hoy? Somos un equipo como bien anunció Ya estamos haciendo un grupo de encuentros Que tenemos en alianza con Superciana Arrena La caja de crédito es disfrutando de empresas Que nos han consumido Para satisfacer estas necesidades Y Carlita, este jueves es el último del mes de agosto O sea, han sido dos jueves los dos últimos jueves del mes de agosto Pero todos los jueves de septiembre va esta promoción ¿Y la gente qué es lo que tiene que hacer? Sí, efectivamente Continuamos para el mes de septiembre con los jueves de septiembre La gente lo único que tiene que hacer es presentarse en Superciana Arrena Llenar su carretilla Y a la hora de pagar hacerlo con la tarjeta de crédito de la caja de crédito de Usulutani Después de pagar pasa al kiosk Que nosotros tenemos ubicado frente a la entrada principal de Superciana Arrena Y reportar su compra Y nosotros efectivamente le hacemos el descuento del 20% Lo primero que tiene que hacer ustedes amigos y amigas que nos están viendo y escuchando Es solicitar su tarjeta de crédito de la caja de crédito de Usulutani Es el producto de la caja de crédito de Usulutani No es otra tarjeta Sino que la tarjeta de crédito de la caja de crédito de Usulutani Entiendo que está la Platinum que es la que pueden solicitar y me pueden dar hasta 7 mil dólares de crédito ¡25 mil! ¡Miren que bueno! La de oro ¿Cuánto es el límite? En la verdad tenemos las clásicas, la oro y la platinum Verdad que las clásicas van desde 200 dólares hasta 3 mil 900 Hasta 4 mil 900 La oro, la platinum que tenemos que va desde los 5 mil dólares hasta los 25 mil dólares Es una gran gama de productos que tenemos que trae muchos beneficios Todas estas tarjetas aplican para la promoción Bueno pero este cualquier persona puede accesar a la monta de crédito Es decir, esto es lo bueno de las cajas de crédito Los dañadores de sistemas de crédito Porque no es necesario que se puedan nada más empleados que puedan adoptar una tarjeta de crédito Sino que es también un comerciante Es decir, las personas que tienen comedores, carcinerías, canalejías, ventas de verduras Con mucho gusto nosotros nos atendemos Carlita Urrutia, parte del equipo de mercadeo de la caja de crédito de Usulutani Los próximos jueves de septiembre van a estar ustedes también acá Primeramente Dios, que esto yo creo que comienza Porque según me estaban comentando La propuesta es afiliar a muchos más negocios Unirnos para que den estas ventajas ¿Hay alguna restricción hasta cuánto puede ser el descuento? Correcto, el descuento máximo es de 20 dólares 20 dólares por tarjeta de crédito ¿Verdad? Por tarjeta de crédito, mejor dicho A veces muchas veces un mismo grupo familiar se encuentra la esposa y la esposa Y ambos tienen tarjeta de crédito perfectamente Los dos pueden venir a comprar ¿Verdad? Y así obtener 20 dólares de descuento cada uno Por ejemplo, yo que debería ir a entrar en la tarjeta de la caja de crédito Que debería Que debería Que va a tener Sí, porque Porque quiere aprovechar esta respuesta Porque va a andar antes en las campanas Porque Bueno, este Lo que estábamos pensando con mi esposa Por ejemplo, ayer nosotros hicimos la compra cada semana ¿Pero qué pasaría si nuestra compra de la semana la hacemos cada jueves? Exacto Tienen una tarjeta de ustedes, tienen una tarjeta de su esposa Entonces, y vienen a comprar los dos el jueves Y compran 100 dólares con cada una de las tarjetas Son 20 dólares de teléfono a una y 20 dólares de la otra O sea, 40 dólares que se están ahorrando en el servicio familiar Correcto, está buenísima la promoción Yo esperaría que después de septiembre lo pensaran Y se quedara siempre esta promoción Y nos quedáramos, ¿verdad? No, pues Vamos a verlo Todo depende de los amigos tarjetavientes, ¿verdad? Y también hacer la quinta invitación Para todos aquellos que aún no tienen la tarjeta de crédito que la soliciten Estamos a tiempo Para que puedan aprovechar que los jueves se encuentren como quieran Para solicitarla lo pueden hacer perfectamente acá Detalle que en efecto estamos con el equipo de atención al cliente Que nos sigamos por aquí Para presentarles toda la información que necesiten ¿Ustedes, perdón, se mantienen todos los días o solo el jueves? No, no solo el jueves Estamos desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche acá Y también en nuestras instalaciones Desde la caja de crédito que es mucho gusto Y las personas pueden llamar al PBX ¿A qué número? Claro que sí A 2624-7500 O visitarnos en Segunda Calle Oriente y Cuarta Avenida Norte Número 9 En el corazón de su habitación Correcto Ya lo sabe Entonces, véngase estos próximos 4 jueves, 4 de septiembre Son 4 jueves que sí pero no quedan por delante, ¿verdad? Así que es momento también hacer la venta invitación para todas aquellas personas que sí ya tienen la tarjeta Pero por miedo, ¿verdad? No habrán querido utilizarse en este momento ya que se ahorrará un 20% de esfuerzo en su compra Ya lo sabe Entonces, la caja de crédito de Absolután está pensando en grande Está pensando en ayudarnos a nosotros en la economía familiar Correcto En realidad sí Somos dos empresas 100% de sus empresas Como esta compañera de México Y también súper tienta ¿Galos, verdad? Que sienten y piensan como un subjetivo Fíjense que nosotros a través de la radio Que mantenemos la promoción Nos preguntaban esto Yo ya lo pregunté a Nia Loli y me dijo lo siguiente Que fíjense que la empresa Ya lo tiene dos milisúperes Uno en el tránsito y otro en Cuapa Y otro en Cuapa La pregunta que nos estaban haciendo hoy Es que si aplicaba para aquellos dos locales Pero la verdad que no, ¿verdad? No, la promoción es exclusiva para la super tienda Galo De hecho, ni para la otra, ¿verdad? Ni para la otra Ni para aquella le llamo yo, la vieja tienda Galo La Galo Mayoneo Le llamo yo Sí Sí, aplica estrictamente para la super tienda Galo De autista ¿Verdad? Una prueba piloto que estamos haciendo Esto nos quiere decir que para futuras promociones No puedan aplicar las otras Puede ser que sí Pero en esta ocasión Para los jueves de super Nada más aplica en la super tienda Galo Y lo que la gente no sabe Lo que les cuesta a las instituciones Solo el hecho de aprobar Y darle seguimiento a nuevos productos O sea, no es tan fácil Hay tantos otros productos financieros Que pueden dar las ganas de crédito Pero el trámite es un proceso enorme Y la inversión es grande Así que yo pensaría Que nosotros como buenos musulutecos Apoyemos los nuestros, ¿verdad? Correcto, que sí Así que hacemos la tienda de invitación ¿Verdad? Todos nuestros la discuta Pues en esta tarde Que se acerque Que tenemos su solicitud Es un trámite super sencillo Es un trámite super fácil Nosotros con tus que les vamos a tener un trabajo Si usted dice Yo estoy muy lejos de la super tienda Galo Ahorita con el programa Allá estamos nuestros compañeros En la caja de crédito De la oficina ¿Verdad? Que me ha gustado mucho, mucho Medio de la oficina Muchísimas gracias Charlita Urrutia ¿Algo más que usted quiera agregar? Pues de fina Que nos vamos a estar esperando Aquí hasta las 9 de la noche Pero hay dos los jueves de septiembre Que nos quedan por delante Los invitamos aquí Para que gocen de este 20% de descuento Muchas gracias A la caja de crédito De Usurután Y Super Tienda Galo Unidos cada jueves Para darnos un 20% de descuento